Entonces aquí vamos a sacar la ala Aquí vamos a sacar la cebita ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuántas galas? ¿Qué? Ahí está la cebita ya ¿Cuántas para acá? Creo que la de arriba Ay, qué... Y este es el horno, va Vuela Ay, qué rica, huele ¡Ole! dice aquel ¡Mirapa! ¿Ya lo vio? Hasta se rebalzó Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco Se va a cinco horas y vea la noche ¿Eso es el mitombe? ¿Eso es el mitombe? Sí Buena, va Entonces aquí transportan el agua en la popa, va Ay, no Yo no me acostumbraría a vivir así Ahí está Don Jesús Ahí está Don Jesús Ahí está al lado ¿Sí? Yo no me acostumbraría a vivir aquí ¿Ya vio ahí el pitón? ¿Sí? Pues en la copa de agua Y allá está la pipa, anda... Y eso tiene motor atrás Allá está el motor, anda... Ahí está el motor, anda... Ahí está la pipa, a ver Ahí está la pipa donde transportan el agua para la... Y esta agua, ¿dónde la vas a traer? Seguimos con la semita, va Yo me de pie, yo me descarrilé yo Con la semita mi tío ¿Sí? ¿Y para sacarla de ahí, ahí la deja? Sí, que es el día, ahorita me la puede... Pero mira ese... ¿La miel? Se rebasa así por la lata, que es muy bajita Ah, tiene que ser lata más grande Que chido Cuando la lata es más honda Ajá La semita crece más así Ajá Y después nos va a enseñar a... A ver el francés A ver el francés ¿Ya vas a quedar? Sí, nos vamos a quedar Yo quiero hacer un... ¿Y la hornea tío? A las... Cuatro de la mañana Vaya, el levante horneal que yo haga así aparte Ajá, es que yo haga dice Ah, pues sí Yo me aparte así un puñito y yo voy a amasar a ver cómo me queda No, si esto mueve, no va a hacer eso, ¿cómo lo vas a hacer? ¡Ah! Y lo va a hacer por acá, ya va a hacer la mesa Vaya, a ver Vaya, a ver ¿Tú vas a hacer la mesa? Ah, yo viendo a mi tío Mirá, por acá ahí, mirá Se cayó el agua ¡Ven aquí, mamá, 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 tú! Y eso, ah ¿Qué más es aquí todo el sol? Que nada, tiene que... Cuélla Aquí está No, no, no Es que qué borbollón, diabla Ah, pues sí, es que... Nos descuidamos un poco Hola, colegio hermoso Hola, colegio hermoso Vamos allá, pané 21, 22, 23 Es que él es el que le encarga al pobre Él es el que los ayuda a toda la... A la comunidad No, no, no ¿Cada cuánto? ¿Cada dos meses tiene que caer el agua o no? ¿O no? ¿O cuándo quiere? Sí, y cuándo quiere la hecha Pueden pasar un año y sin agua Puella ¿Y él es el que te encarga? Aquí Aquí luce que viva Kevin, mire ¿Quién? ¿Por qué? ¿Kevin? ¿Porque no se baña? Ah, acá va Si él es solo pretexto pone por el agua No No ¿Quién no se baña? Él está bien Démelo, démela Y no le digo porque aquí le luce que viva Kevin pues Ah, vale Sí, porque como él no le gusta bañarse ¿Quién no bañarse? Al río no le gusta ir No, yo siempre me baño porque no... Lo caliente, ajá Ajá A las tres se baña Ajá, a las tres y media Aquí ya voy a... Ya voy a... Ya voy a... ¿Y esa es? Miren, mi tío, las ginas Es que vengan las millas, mire Las ginas que andan Este es el perro de buena monguera, pa Para que venga, está aquí adentro Dale Espérate hijo Te van a dar cuenta Sí, va Hay un barril de esos que consigamos, miren nosotros Para que venga, para el baño nosotros Ah Pero así como ustedes, es que no les falta el agua, ¿sí? Pero como él dice que quiere jalar agua del río Le digo yo, ¿para qué le va a quitar más agua al río? Si ya ni lleva ¿Por qué quiere jalarla? ¿Ves? Como dije que no hace nada en la casa, dice No, ya voy a estudiar Aunque le puede comprar un molino de mano ¡Hey! Hay bastante adorno Ajá, para moler el café, va tío Ajá Que rico huelen, papá Y esta semita, ¿cómo la da, dice tío? A la 11 Así como está Sí, así como está Qué barata Sí, pues sí Y la doy más cara, aquí la gente no la paga Ajá Se le gana, fíjate Vente como la de, porque aquí no me la dan, no me pagan el pedacito, menos de una cora Qué dulce Ah, semita Porque allá cora la da él, y trae dos pedazos ¿Dos pedacitos aquí trae? Él le da la cora y dos pedazos así, ve Ajá Porque esto es una cora Sí Porque la saca así va Sí, así la da Pero este igual, grandes pedazos que se llena uno Ajá Me costó porque en menos de media hora la hizo, va tío Sí Sí, sí, como tengo Pero por eso, porque como se hace rápido Esta masa está muy, digamos prácticamente está muy tierna Ajá Entonces se raja, sí Ajá Cuando la masa se le da más tiempo, que queda más floja Ajá No se raja Ah, por eso ¿No que hubiera quedado toda parejita, va? No, que hubiera quedado toda parejita Sí Pero ya para la panza de nosotros No importa como vaya, dijo Kevin Kevin estuviera, ay, estuviera diciendo En un día se huele todo a la mitad Y ese mono Qué pan nadero se ha hecho Ahí que le bajen velocidad para que me termine de llenar el tanque Pues que se rebalza y queda así Y ya se está llenando Ya casi No la rebalza no tiene O sea que no tiene Ajá, saca la monguera de ahí cuando No la rebalza, porque no la rebalza No la rebalza No la rebalza Ella, hay un montón de barriles volados Sí, yo creo que hay volados No hay entre cinco, ¿no? Sí Sí, ya ella no hay, eh No hay acá encima No hay acá encima No hay acá encima ¿Avisar? ¿Ya? ¿Ya casi? Ahí avisa ¿Ya casi? ¡Ya casi! ¡Ya! 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 ¡No la muerte, hombre! ¡Es el chistro! Está haciendo que me está quedando así ¡Miren! Ahí botaron, miren, dos cosas Sí Sí Ahí botaron el baño mío, ve Ahí me salía para la bañada Ahí botaron, ve Mejor, mira, vamos a ir a la barra donde reina, veste, ve Espérate, mira ahí nada ¡Espérate! ¡Espérate! Espérate